Señoras y señores, con Crónicas y Mi Ciudad abrimos este garaje aquí en Telemedellín. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Andrés Hernández y los voy a estar acompañando con esta banda de la ciudad. Un poco de punk rock, de ese happy punk que también se ha denominado ustedes y que realmente hoy nos pone a vibrar y a tronar esa pantalla de la Ki TV. Ani y Isis, bienvenidas a este garaje. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias, un poco de espeluque que hacía falta después de tanta pandemia de estar encerraditos. Isis, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Usted tiene otro nombre, pero después lo cuadramos por internet. ¿Hace cuánto están con el proyecto, Ani? Bueno, en realidad el proyecto comenzó con otra gente en el 2012, si no estoy mal, pero los que estamos en este momento aquí ya llevamos tres años trabajando. Trabajando duro, dándole a toda esta Medellín sonora y todas esas propuestas también de punk que hay en la ciudad. ¿Ustedes cómo se caracterizan y cómo llegan a concluir en un mismo sonido y en un mismo sentir, por así decirlo, en sus canciones y en lo que hacen, en todo lo que tienen que ver con los ensayos y puestas en escena? Bueno, Meli está muy nerviosa, entonces... No, usted también quiere hablar. ¿Cómo así? Sí, Meli, vamos. Haga de cuenta que ellos no están acá. Bueno, no, nosotros siempre compartimos una visión y es la de sacar a relucir todas las bondades que tiene nuestra ciudad y también sacar esos demonios que nosotros tenemos adentro, porque de eso se trata la música, de explorar lo que somos por dentro, sacarlo hacia afuera y como que, por decirlo así, exorcizarlo, que es parte de lo que hacemos con Crónicas. Ustedes viven en diferentes lugares de la ciudad también, ¿cierto? Sí, sí, todos somos demasiados persos desde la ciudad. Ellos son desde Robledo, está Pipe que vive ya en el centro y yo que soy ditagüí de todo el sur. A ver, ahí está la combinación. Pero está hacia Pipe y falta el baterista. No, falta otro guitarrista. ¿Y quién es este? El vocalista, por favor. El baterista. Nos enredamos con los nombres. Nos enredemos. Empezamos por la batería. La batería está Pipe Arboleda, en las voces y guitarrista y el compositor de nuestras canciones. Se llama Oscar Miranda, pero le decimos Neno. Neno. Nuestra bajista. Sí. Se llama Melisa, pero le gusta que le digamos Isis. Sí, ok. Y bueno, yo que soy la vocalista y voy a estrenar el día de hoy un nuevo instrumento a nuestro repertorio, pues soy Annie Cárdenas. Bueno, ahí está entonces la famosa Annie Cárdenas. Muchachos, es de resaltar en ustedes también una estética diferente de lo que es una banda de punk, pues obviamente clásica, chaquetas y cosas de cuero. Ustedes tienen una tendencia muy bacana que son los cuadros. ¿A quién se le ocurre esa idea? ¿Y quién es el diseñador? Bueno, en realidad la idea de la ropa era más que todo como que cada uno llevar su esencia. O sea, dijimos, listo, una prenda, en sí la tela, los cuadritos, a cada uno se le entregó su pedazo de tela. Y donde lo quisiera poner. Sí, como lo quisiera organizar, el estilo que quisiera llevar, pero siempre con los cuadritos. Y de hecho los cuadritos son muy representativos de la movida punk rock, entonces también nos viene súper bien. El rojo ya sí es tema de gusto compartido y siempre hemos manejado el naranja y el rojo. De hecho, por eso mi cabello es naranja. Y el clásico, el clásico tipo teni band, tipo cuadrito blanco y negro. Yo me acuerdo mucho, así como esta guitarra también que ustedes tienen aquí. Exacto, nos queríamos uniformar, pero sí tener una línea igual, pues como parecida entre todos, pero cada quien con su propio estilo. Hablando de esos estilos y esas líneas, ¿todos van por el lado del punk? ¿O alguien tiene una línea musical diferente o hasta un pecado por ahí, mal llamado, un arjonazo por ahí? Pregúntele al baterista. ¿Qué tiene usted por allá? Pipe, ¿qué nos debemos? El vallenato. Vallenato, no, vallenato no es un pecado, es música tradicional colombiana. Nos debemos una salidita vallenatera, pero la viejita, la chévere. Hablemos de esta última grabación, del último álbum. ¿Cómo es el nombre, Ani? Ah, bueno, Isis. El nuevo álbum se va a titular Crónicas en honor a nuestro nombre actual, porque hemos pasado por varios nombres. Y va a traer 11 canciones, de las cuales vamos a demostrar un proceso que se ha llevado desde los inicios de la banda. O sea, son cuatro etapas por las que hemos pasado. Y es una recopilación de todos los demos que tenemos por ahí, que incluso muchos no se han publicado, pues han sido como inéditos. Entonces, la idea es pues como sacar esas cuatro etapas, que por ejemplo al inicio, al inicio en la etapa universitaria, se van a notar esos sonidos en los tres primeras canciones. La falta de plata. Claro. No, la recursividad ante algún recurso. El sueldo de estudiar. Ante algún recurso, sí. Sí, son sonidos un poquito más inmaduros. Ya luego que fuimos avanzando, ya se viene la segunda etapa, que ya se le empezaron a meter los vientos. Y luego está la tercera etapa, que ya fue donde la banda empezó a experimentar ya pues como salir de la ciudad, ya un poquito más maduro. Y ya la última etapa, que ya es cuando llegamos los últimos integrantes, pues que somos el baterista y yo. Entonces, toda esa recopilación, por eso el nombre de Crónicas, porque está contando una historia de toda la trayectoria de la banda. Es muy interesante esa puesta en escena. Y se le olvidó una cosita muy importante. ¿Qué le olvidó? Nos hemos demorado un poquito, teníamos la idea de lanzarlo en junio, pero nos hemos demorado un poquito porque hemos invitado a varios artistas de la ciudad a que colaboren con nosotros, haciendo una ilustración de lo que ellos reciben de una canción. Digamos, los pusimos a escuchar todas las canciones, escoja una, inspírese y de esa forma cada canción va a tener un artista diferente ahí poniéndole la imagen. Va, no, va a estar muy bacano. Hablemos de Vulnerable, que es la siguiente canción que vamos a escuchar. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Pero Meli no le... Bueno, Vulnerable la escribió Oscar Neno, que es pues como les contaba, el intelectual, el artista. La mente creativa en las letras. Exacto. Y esa canción viene de un mal amor que tuvo hace algún tiempo, perdón, Neno tenía que decirlo. No importa, si la exorcizó, no importa. De esas cosas también se aprenden, de esas cosas hay que sentirlas y hay que experimentarlas para hacer este tipo de canciones, entonces es muy bonita. Y como te decía ahorita, es una forma de sacar lo que tenemos adentro, afuera y poderlo ya liberarnos de eso, en forma de canciones. Es muy válido, chicas, las invito entonces al escenario, mientras tanto todos nuestros televidentes que están ahí al otro lado de la pantalla, que tienen sus proyectos musicales, que quieran estar en este garaje, pues lo pueden hacer de una manera muy fácil. Nuestro correo electrónico es el contacto que siempre estamos revisando y las propuestas siempre allí analizándolas. Elgaraje, arroba telemedellín.tv, elgaraje, arroba telemedellín.tv, súbale el volumen a su pantalla, porque hoy nos acompaña Crónicas. ¡Bravo! Señoras y señores, nos acompañan Crónicas en este garaje aquí por Telemedellín. Es un placer y un honor, de verdad, descubrir esos sonidos y sobre todo esas propuestas musicales y estéticas que descubrimos siempre, cada vez que tenemos invitados. Bueno, todos son muy especiales, obviamente, todos han dejado nuestra huella en este garaje, pero hoy, pues chicos, que de verdad es muy bonito tenerlos a ustedes y descubrir y tener esa pasión, ese punk. Y si, venga pues para acá, porque, por Dios, ustedes como que, no, vayan, que vayan las niñas, que nos defiendan prácticamente, ¿ah? Es que ahí donde nos ven, somos tímidos. Sí, sobre todo. Y se aprovechan de la niña que trabaja en medios también. El escenario. Es que ella tome la vocería. Bueno, ¿cómo les ha ido ustedes en este 2021 afrontando desde la virtualidad también eventos, conciertos? Y ahora que ya se puede hacer un poco más presencial los eventos, ¿cómo les fue durante todo ese proceso? Bueno, en el 2020 fue, pues, demasiado duro porque todo se pausó, no podíamos ensayar en conjunto, pero sin embargo estuvimos haciendo varias cositas cada uno desde la casa. O sea, Neno siempre ha sido activo componiendo y nosotros, pues, como ayudándole, apoyándole en lo que más hemos podido. Y ya apenas ahorita que se empezó a abrir, arrancamos con todas, donde nos digan, toquen de una así a todo. Neno es menor de 30, ¿sí? Sí. Está por ahí, por ese rango, lo que pasa es que con su rango musical, con su rango vocal y los sonidos que ustedes tienen y mezclan, me hacen acordar de ese punk de Medellín de los 2000, que también se va por ahí a ciertas banditas. Y con el que crecimos prácticamente, yo también crecí en esa época, yo no me estoy diciendo ya viejo desde ahí, pero sí se me suena, 32, sí se me suena un poco el sonido de ustedes y se me asemeja mucho y me hace recordar muy buenas épocas de cuando llegó esa música a mi vida y ustedes también tienen como esa tarea de seguir incentivando a más chicos y a más bandas a profesionalizarse también en su sonido, en su propuesta y obviamente a incentivar más este sonido en la ciudad. Total, de hecho, en medio de la pandemia aprovechamos para hacer un videoclip, haciendo una convocatoria a todos los que quisieran, bandas amigas, familiares, gatos, perros, descubrimos que teníamos algunos fans porque también nos mandaron los videos y pudimos hacer una canción que se llama Todo Empieza por Creer, que la base de esa canción es la que acabamos de tocar a las tres. Hay una parte donde dice Todo Empieza por Creer y la convertimos canción más adelante también y fue apenas para la pandemia porque Todo Empieza por Creer. Hablemos también de ese reconocimiento, esos premios que también han tenido ustedes, ¿cuál fue el de este año? ¿Fue este año o fue el año pasado? Ah, fue en el 2016 más o menos, tuvimos un premio que se llama Los Premios Resonando a la Música Emergente, que se llevó a cabo en Bogotá y fue por votación, entonces nos sentimos muy halagados, sobre todo en una categoría que digamos nos ha golpeado un poquito, pero es que es en la que nos sentimos identificados y ganamos entonces ahí en la categoría punk como banda emergente. En las giras, ¿cómo les va? A mí no. No, no le pueden delegar la responsabilidad, solamente a Dani, pero bueno, cuéntenos. Bueno, no, en las giras, de hecho, estábamos muy, muy de para arriba, pues así como un fuego pirotécnico viajando. Estuvimos en Pereira, también fuimos a Bogotá, visitamos algunos municipios de acá de Antioquia hasta que llegó la pandemia, pero nos gusta mucho ir a esos lugares porque sentimos una energía muy bonita de que se sienten identificados con nuestras canciones, aunque algunas sean dedicadas a nuestra ciudad. O sea, llevamos nuestra ciudad hasta esos rincones y nos sentimos pues con un recibimiento muy bonito en cualquier lugar donde íbamos. Y redes sociales. No, espérate. Ah, bueno, ahora sí quiere hablar, ahora sí quiere hablar. Que iba a complementar de que hay una anécdota de una de esas giras cuando fuimos a Manizales, a Pereira, de ahí sacamos el videoclip de los dos intros, el intro y el outro, entonces pues quería aportar eso. No, bien, bien. ¿Redes sociales? Bueno, estamos en Instagram y en Facebook como crónicaslas2.k.rock y en YouTube estamos como crónicas entre paréntesis KNK. Muchísimas gracias por acompañarnos de verdad, que sigue ese punk y esa actitud de ustedes en el escenario, en la música y sobre todo construyendo historia también en Medellín. Muchas gracias por acompañarnos en este garaje. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Y esperamos que nos sigan en todas las redes sociales, se enteren de lo que vamos a sacar próximamente y nos acompañen en los conciertos, que esto hay que volver a generar como esa cultura de ir a los conciertos y apoyar a las bandas emergentes, así no las conozcas, ir a ver de qué se trata. Sí. Si te gusta, pues bueno, la volvés a ver otro día, si no, ahí va a estar haciendo lo suyo, haciendo su punk igualmente. Sí. ¿Con qué canción cerramos, Ani? Bueno, la última canción se llama Mejor Así, hace parte de esos estrenos que vamos a tener, así que ustedes van a estar como acompañándonos. A la expectativa también. Sí. Y chicas, las invito al escenario, muchísimas gracias y les recuerdo a todos nuestros televidentes que si tiene su proyecto musical, si tiene su banda, también nos la puede hacer saber, conocer y una vez los invitamos a este garaje. El correo es muy fácil, elgaraje arroba telemedellin.tv, elgaraje arroba telemedellin.tv. Crónicas está en este garaje.